Así que vamos a ver, vamos a probar Fortuna, ven a mi por favor ¿Sabías de Suárez si le agarras los huevos? No, pero bueno Hola amigos, sean bienvenidos A una aventura más Uff, extrañaba decir Esas semejantes, gloriosas Hermosas palabras Así es, estamos de viaje ¿Qué? Luisillo, ¿acaso me diste Hongos no alucinógenos Hongos visionarios para expresar Semejante epicidad? No amigos, una realidad Estamos en este momento en la ciudad Hermosa de Nueva York, ustedes deben haber Notado en el canal que me gusta Me agrada bastante, viene aquí conmigo La guapísima Ari Hola La realidad es que Yo tenía que venir por trabajo Algunas cosas laborales Y ya aquí dijimos Hey, pues nos quedamos unos cuantos días Ari es su primera vez en esta ciudad Entonces dijimos ¿Por qué no aprovechar para conocer? Para pasear un leve En este momento le andamos dando a la bicicleta Por cierto ¿Sabían que en Nueva York Los carriles de bici Suelen ser del lado izquierdo? Vaya locura, vaya anomalía Y son enormes Miren esto Toda la gente bicicleteando Porque oh sí El sol está riquísimo Está delicioso El plan es Turistear, pasear Conocer algunos lugares Irles mostrando un poco de nuestro día Nada más que añadir Estoy muy emocionado De estar haciendo un vlog de viaje Cielo santo Qué hermoso, qué bello Bueno Vamos a darle Nos venimos a meter al barrio chino El barrio chino de Nueva York amigos Me encanta porque Si es un gran acercamiento A lo que es China Desde el tipo de puestos que hay El tipo de alimentos que se venden Incluso muchos de los vendedores De la gente que es aquí No habla inglés Hablan puro chino Es muy normal Que todos los productos Vengan traducidos al mandarín Y sí Encuentras Cosas muy similares A las que encuentras Allá en los grandes mercados De Shanghái De Beijing Chengdu, etc Y de verdad La gran mayoría de la gente Que ves en las calles Son Son chinos Se me hace un contraste cultural Bien bonito Como bien Bien interesante Andamos buscando Si en algún lugar Venden durian ¿Se acuerdan de ese video Que hicimos aquí Yayu ya hace un buen? Cordura y algo Que el durian es esta fruta Que huele Y como que medio sabe a basura Quiero que Ari la pruebe Y sí Me acuerdo que en ese video También fue un Fue dificilísimo Que nos entendieran Para explicarles Así de ahí Queremos durian Y ahorita misma historia Como que no No nos entienden Desde que escuchas inglés Así de excuse me Ya es como Y se van O sea Checa esto Ari ¿En qué otro lado Vas a ver estos hongos? Están enormes ¿Crees que sean visionario? ¿Eran alucinógeno? Tocándole Me dieron mucha risa Sus comentarios del video De las medicinas alucinógenas Que de todo yo preguntaba ¿Es alucinógeno? Este es hongo alucinógeno este? Un hongo visionario Que vi unos cactucitos aquí Y dije ¿Será esto peyote? Huele entre a mercado chino Y como a Ari Por las mañanas Un patito No pero es que De verdad Ari O sea si es muy cercano A un super de allá O sea mira todos los Productos que tiene Y demás Me me escalpiz de leche Que rico De verdad amigos Si llegan a estar por acá Darse una vuelta por Chinatown Es una experiencia muy cercana A ir a China como tal Todos los productos Son una locura Lo recomiendo Mucho, mucho Cada que vengo con alguien Nuevo a esta ciudad Le digo ven Vamos a darnos un mini paseo De día por China Checate estas salchichas ahí A ver Se ven como secas ¿No? Morjadas Secas Chequen este es un dato padre De esta zona de Nueva York Del barrio chino Y demás Esta calle de aquí Marca la diferencia Marca la frontera Entre el barrio chino Y el barrio italiano Vaya ya a partir de ahí Se le conoce como Little Italy Como la pequeña Italia A partir de esta calle Y si luego luego miren Se nota la diferencia Del letrado chino ahí Cruzas y Dipalos Queso italiano Uy si Rico no Frombos Si cambia luego luego La gastronomía O sea que tal todo Lo que vimos ahí De que No se Fideos Este Rana Etcétera Y cruzas Y ya es más De que vinagres Carnes Quesos Vinos Una vinoteca Luego luego Enoteca Dipalo Ne me me O sea cambia todo De verdad si Esa calle marca la diferencia Hasta el color de los edificios La armonía en las calles Y escuchamos a un hombre Incluso tocando el acordeón Dato real Con ustedes Los huevos testículos legendarios Del toro De Wall Street Si se sabían esto En Wall Street hay un toro Muy representativo Y se supone Que si le agarras Los huevos Los testículos Esto te va a traer fortuna Esto porque En esta zona de Wall Street Seguramente lo han visto Mil veces en películas Y demás Es donde está El dinero Es donde son las casas De cambio De divisas De acciones Más grandes De nuestra región Del planeta Así que Vamos a ver Vamos a probar Fortuna Ven a mi por favor Sabías eso Ari Si le agarras los huevos No pero bueno Sapeándolo Ahora desinfectarnos Las manos Porque Quien sabe Cuanta gente Lo ha tocado En este día Procederemos a desinfectarnos Pero si Toro de Wall Street Atracción muy cool Al aire libre Ojalá nos traiga Mucho dinero Este lugar es bien bonito La verdad Y es emotivo Este es el memorial Del 9-11 Del ataque Que hubo hace ya Varios años Donde estaban Las torres gemelas Aquí había una de las torres Y en esa fuente allá Era la otra torre Y vaya Una interpretación Que me gusta Que se le puede dar A este sitio Al haber estado acá Las torres ¿No? Que cayeron En este muy lamentable suceso Es que a pesar de todo Todo fluye Y por eso es que Se hizo esta Esta fuente Obviamente existen Muchas interpretaciones De este lugar Pero esta es Yo creo que De las que más me gusta Esto ya lo había dicho En algún video anterior Pero hace mucho tiempo Así que se los digo Nuevamente Todos estos son nombres De personas Que perdieron la vida En el atentado Es bonito Ver que personas Vienen a ver A sus seres queridos Y les dejan una flor Algún significativo Dentro de todo Es un lugar Bien bonito Emotivo Sinceramente Y que en cuestión De arquitectura Es impresionante De verdad Me encanta Me fascina Aquí les van Unos cuantos Datos interesantes Del memorial Estas dos cascadas Son las cascadas Artificiales Más grandes De toda Norteamérica También Alrededor de Las cascadas Los nombres Que vemos ahí De las personas A quienes Se les hace homenaje Son más de Dos mil novecientos Nombres Wow Y otro dato Que está interesante Es que alrededor De todo este parque Son cuatrocientos Árboles De los cuales Solamente uno Es de los tiempos Originales De las Torres Gemelas Se le conoce Como el árbol Sobreviviente El Survivor Tree Y se encontró Cerca de un mes Después De estar recogiendo Escombros E identificando Personas Se puede identificar Muy fácilmente Pues está Cubierto Con una barda La gente viene A dejarle flores En conjunto Un lugar Suma sumamente Emotivo Y cual se tiene Que venir a visitar Con respeto Para reflexionar Y por supuesto Por qué no También para apreciar Su impresionante Arquitectura Y concluimos Nuestro día Haciendo el famosísimo Emblemático Puente de Brooklyn Muy cool Para hacerlo en bicicleta Para deleitarse Con bistones De la ciudad La zona de Brooklyn Por allá Manhattan Por acá Apreciar los contrastes Pues ambos barrios Son muy preciosos Y diferentes A su manera Dato cool De acá del puente De Brooklyn Chequen como hay candados Acá en los barandales Y demás Antes Hasta hace pocos años Estaba todo 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 forrado De candados Así Todos los barandales Todos esos postes Todo Todo forrado De candados Porque la gente Así venía Como a simbolizar Su amor inquebrantable O lo que sea Hasta hace poco Descubrieron Que este peso Le estaba haciendo daño A la estructura Entonces mandaron A quitar los candados Dejaron uno que otro Como de manera Simbólica ¿No? Ya saben Y pusieron letreros Que dicen No locks No candados Pero la gente En símbolo de protesta Como de rebeldes Taparon el letrero Y nada más Para ir en contra De las reglas De vez en cuando Hay personas que vienen aquí A poner Su candado Justo en el poste Justo en los postes Donde se colocaron Los candados ¿Sabían este dato interesante? Amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este día En esta aventura Que bonito se sintió Poder hacer un vlog De viaje Una vez más Recuerdo que ya está La nueva colección De Rey Palomo Mi marca de ropa Miren estas polos Tenemos también Nuevas cangureras Nuevas mochilas Gorras Playeras básicas Chamarras Hoodies De todo Elreypalomo.com Enlace a la página Para comprar Aquí abajo En la descripción Como siempre Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Pinpollo New Yorkino Bicicletero Que lleva Tremendo Ritmo de viaje Miren Gracias.